Buscando donde almorzar nos decidimos por qué estar. Restaurante Los Ángeles, vamos a almorzar acá, estamos en el parque de Angelópolis. Aquí están los menús del día, a $17,000 pesos cada uno. Sopa de mondongo y de seco carne de cerdo con jugo de guayaba, sopa de verduras y chicharrón con guarapo, sopa de frijoles y también con chicharrón y guarapo. Muy bueno y quedamos muy bien, a $17,000 pesos cada uno. Total $51,000 pesos.